... Somos una asociación de consumidores que se dedica a defender los derechos de los consumidores en el ámbito financiero, es decir, todos los problemas que puedan tener con el ámbito bancario, de las cajas y de los sódidos. Estamos en unas jornadas de movilizaciones en toda España, en todas las capitales de provincia, protestando por los abusos de la banca contra los pequeños ahorradores. Han estado muchos años colocándoles productos de riesgo sin que ellos los supiesen y ahora cuando han querido rescatar su dinero se han encontrado con que o no lo podían rescatar o tenían muchas pérdidas de su capital. Tenemos muchos frentes abiertos. Primero lo que exigimos es que se les dé una solución a toda esta gente, una solución digna. Los canjes que se han planteado ahora, como por ejemplo muchas entidades han planteado canjes y han obligado a la gente a ser accionistas de la entidad y ahora hemos visto que esas acciones han caído en picado y la gente se ve con unas pérdidas latentes muy importantes. Nosotros lo que queremos es que se les dé una solución digna, que puedan recuperar su dinero íntegro. También queremos pedir responsabilidades a los gestores de todos los bancos y cajas que han llevado a esta situación al sistema financiero. Ahora, por ejemplo, tenemos abierto el frente de Bankia queriendo agrupar a todos los pequeños accionistas para hacer valer sus derechos y poder exigir responsabilidades a los gestores de la caja.